Man de Rap, ¿dónde estás? Eres ganador de La Nave del Suroeste. Man de Rap, bienvenido a La Nave, el primer artista del suroeste que va a tener su grabación, su producción, por el talento mostrado en esta audición del suroeste. Un aplauso de nuevo para Man de Rap. Mi nombre es Jackie Lemus, para toda la gente que nos ve allá, contentos porque nos ganamos el premio como mejor intérprete de música urbana del suroeste, junto a dos compañeros más. Básicamente, ¿qué es La Nave? La Nave es un programa que se inventó en el Instituto de Cultura de Antioquia, la gobernación de la Antioquia, otras empresas de varios artistas. Es un carro rodante con un estudio de grabación profesional, con todas las de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que ganen en cada subregión de Antioquia tienen la posibilidad de grabar una canción profesionalmente, haciéndoles todo el rollo de la publicidad con varias emisoras de Medellín y de Colombia. La verdad, me enteré de la convocatoria por el canal de Urrao, por Abupur. La semana pasada me di cuenta que había quedado entre los finalistas, que me tocaba ir a batallar a Támesis. Cogí mi moto, me fui con toda la moral, con toda la energía, con Dios por delante. Llegamos allá, nos tocó concursar como con 20 artistas más urbanos de Santa Bárbara, de Andes, de Jericó, todos los municipios del suroeste. Van a haber algunos conciertos, van a seguir los talleres y la canción va a quedar a nombre de nosotros. Nosotros ya le fuimos a hacer el video. De hecho, aprovecho aquí para convocar. Necesito cinco modelos de una B, necesitamos a la chica más hermosa de Urrao, necesitamos cinco motos bien bacanas, cinco DT. Porque la canción con la que grabé se llama Ellas emocionan con las DT, te emocionaste con las DT, algo así. No sé ni cómo se va a llamar. ¿Por qué hice esta canción? Me invitaron a un parche de piquetes allá Arenale. Vi todo lo que pasaba allá, las pelas como se monocionaban con las DT. Después de eso, lo que pasó en la zona rosa y sobre eso hice la canción. La invitación es a que la gente nos apoye cuando esas canciones salgan, muchachos. Apóyennos bastante porque tenemos el potencial, tenemos el estilo, tenemos las ganas. ¡Bang de rap!